La Red por los Chicos y Canal 8 nos unimos en una colecta de sonrisas y te invitamos a que vos también te sumes trayendo un juguete nuevo o en buen estado a Marcos Paz 238 de 9 a 18. Dale, te invitamos a que este 20 de agosto los chicos tucumanos sonrían mucho, mucho. Sumate vos también.